Música Tengo una familia de amantes de rally, bueno, mi papá ya corría en el, creo que en el 72. Y a los 7 años ya empezó a andar en Cuasi, porque tenemos una granja y ahí empezaba a andar con sus hermanos. Y bueno, de ahí nació la pasión por el deporte motor. Empecé a correr, después ya fue un poquito más serio, ya fui piloto de una marca. Luego recuerdo que llegó el tema del Dakar Series acá al Paraguay. Y eso siempre fue mi sueño, competir en un evento del Dakar. Bueno, me inscribí, hice un gran esfuerzo para armar la moto sobre todo. Y bueno, y salí tercero y eso como que me alentó a seguir en eso. Ya en el 2015 volvíos la carrera acá al Paraguay. Realmente yo no me tenía tanta confianza, pero sí se dio. Pude ganar en el 2015. ¿Qué significa para vos ganar este cierre? Muy, muy contento, realmente no me esperaba, ya que la haría muy retrasado. Roberto como competidor es muy inteligente. El espíritu que tiene él es increíble, maneja muy bien. Después de haber ganado el Dakar Series en el 2015, me propuse a estar en el Dakar, que justamente se iba a alargar acá en Paraguay. Quería un poquito más de experiencia en el exterior, así que voy a competir a una carrera de Argentina. En el último día de carrera estaba, creo que estaba tercero, yo cuarto. Recuerdo que era un día muy frío, bueno, estaba ya con los ojos un poco irritados. Se larga la carrera y a los 8 kilómetros de carrera me ocurre lo del accidente. Que me caigo de la moto, el cuasi se me cae encima y bueno, ya no pude levantarme. Desde ahí como que ya me di cuenta de lo que venía. Estuve un mes y 20 días en terapia intensiva y bien en otro país, verdad, que es lo que más de repente cuesta estar fuera de tu país, más todavía en esas condiciones. Fue el 22 de mayo. Fue muy duro, Juan. Muy, muy duro. Recuerdo muy bien, se acercó a una doctora y me dijo que me prepare porque ya no iba a poder caminar, ahora que iba a tener que aprender a vivir mi vida de otra forma. Y eso como que estando allá impacta un poco, verdad. Sentí que mi vida iba a cambiar para mal, obviamente. Pasé de andar corriendo 150 kilómetros por hora, pasar semanas, meses en la cama sin poder darse vuelta solo, perder esa libertad que tenías corriendo y de repente estar en la cama, atado a la cama. No sabía muy bien qué esperar, obviamente se te pasan miles de cosas por la cabeza. Lo primero que va a ser una carga para tu familia. Él veía el auto, algo, y sin poder manejar. Me imagino lo que habrá sido para él, ¿verdad? Muchas cosas le habrá pasado en su cabeza. Pero yo siempre le dije a él que él tiene que ser fuerte, que él se va a levantar. Lo primero es aceptar cómo va a ser su vida y de ahí en más, digamos, volver a replantearse lo que uno puede llegar a conseguir o lo que uno quiere conseguir. Uno empieza otra vez con pequeñas metas que uno tiene que ir logrando, ¿verdad? Para volver a rehabilitarse, a aprender a levantarse solo, a, qué sé yo, a vestirse solo, a salir de la cama solo. Entonces más bien fue aprender eso, el día a día primeramente. Cómo uno debe desenvolverse en la casa. Y bueno, de ahí como pequeños logros te vas llevando una cosa a la otra, ¿verdad? Bueno, después de varios meses de rehabilitación, un amigo me invitó a correr. Y bueno, ya acepté. Y de ahí es más, otra vez no ha sido el tema de querer correr. Y de ahí me empecé a plantear otra vez nuevas metas. Hasta un poquito mejor, yo creo que él empezó ya a planear qué iba a hacer y la adaptación que le hizo a su auto. Quiero correrlo, me dijo. No manejar, quiero correr. ¿Cómo? Vamos a hacer un sistema de manejar todo con las manos. Bueno, sin problema, yo te puedo fabricar y voy de hacer. Es básicamente manejar todo el auto con las manos, ¿verdad? Tuvimos que traer el acelerador al volante, freno al volante y de dar un sistema de embrague, ya que el auto es de caja manual. Justamente nos toca una carrera de las más difíciles del año. Queremos principalmente llegar, sumar puntos y, si es posible, estar en el podio, obviamente. La fortaleza que él le da, él cuando dice yo voy a ganar, tengo que ganar. Él mismo se mentaliza. Nunca se rinde, hasta lograr, hasta cumplir su objetivo. Mi guido lo da, ya le dije lo da. Le digo siempre. No hay meta imposible en la vida, es cuestión de intentar, intentar y, nada, buscar la forma de lograrlo.